Música ¡Qué bonito, por Dios! ¡Ay, qué bonito! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Está acabado haciendo una jaula de mentiras! Este es un boxer que vino el otro día. Dicen que es un boxer, no, no sé. Este, bueno. Este. Aquí los mastuncicos estos. Mira, mira que tres. Mira que tres.